hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es uno de la editorial española altalla y se trata precisamente de un auto de rally y ahora en esta ocasión el turno es para el subaru impresa wrc año 1997 del rally de monte carlos de esa misma de esa misma temporada conducido por el italiano pietro liati y su navegante fabricio pons y bueno aquí podemos ver este hermoso auto de rally de de la escudería japonesa subaru y bueno como podrán ver es de color azul como ustedes pueden apreciar color azul y amarillo como sabemos este no solamente lo manejó no solamente lo manejó en el rally de monte carlos pietro lati también lo manejó el el campeón de 1995 si no me equivoco el escocés colin mcrae y bueno aquí podemos verlo podemos ver por ejemplo entre sus detalles bueno ahí podemos ver que la parte frontal tiene sus luces en un es muy idéntico al diseño de la del original podemos ver sus luces su radiador en el cual se ve el logo de subaru podemos ver que en el radiador debajo tiene una patente incrustada que dice p3 wrc ahí dice ahí tiene el logo de subaru technology international ahí y ahí también podemos ver también dos logos de pirelli podemos ver que ahí dice subaru y esto mis amigos se supone que es esa esto se supone que era el logo de la marca de cigarrillos 555 una marca de cigarrillos británica hermana de lucky strike pero como podrán ver el logo de 555 fue reemplazado por una por un graffiti de de triple comilla como ustedes pueden apreciar porque como sabemos como ya todos sabemos ningún auto de carreras en miniatura puede llevar publicidad de tabaco debido a que están dirigidos no solamente a los no solamente estos modelos están dirigidos a los adultos también están dirigidos a los niños y a los adolescentes podemos ver que estas comillas se encuentran aquí hay un ahí también una versión más pequeña en el lado izquierdo otra tiene el lado derecho aquí en el capó también arriba del logo de subaru aquí también otra comilla otra triple comilla aquí en el techo y atrás aquí vamos a ver sus luces de freno que son roja y su intermitente naranja aquí también dice pirelli también tiene la misma patente del con el p3 wrc el tubo de escape ahí dice subaru france s a ahí podemos ver un número 4 hay otro número 4 y hay también otro número 4 podemos ver el toma de aire también podemos ver que tiene un ahí podemos ver los signos de sangre el grupo sanguíneo del piloto tiene un solo espejo podemos ver sus antenas de radio ahí tiene una E del depósito combustible y un volteo tiene ventilas también el capó podemos ver los detalles del interior como lo son la barra antivuelco los asientos el volante también se ve un extintor pequeño color rojo los taparruedas son dorados y bueno también aquí dice lo que les mencioné Rally Montecarlo 1997 Subaru Impreza WRC 97 y ahí por supuesto el nombre de los pilotos más bien del piloto y del navegante Pietro Eliati Fabricio Pons muy muy bonito este modelo el spoiler también tiene dice Helia Ken Good Sparco Blistein Stambox y otro que no alcanzo a leer ahí tiene la bandera italiana y dice Liati Pons muy muy bonito este modelo de auto este modelo de auto rally y ahora vamos a continuación hacer unos comparativos aquí está junto con mi Fiat Abarth grande punto de serie S2000 como podrán ver son podrán ver que son voy a subir un poco la cámara son casi del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar claro que este es un poco más corto que este como ustedes pueden apreciar y bueno el modelo es 100% recomendable recomiendo que lo compren en el Persa Bio Bio pero este no lo compré en el Persa Bio Bio lo compré en una juguetería lo compré en la juguetería Max Hobbies y acá en Santiago y bueno este modelo 100% recomendable para todos los fanáticos del rally de los autos o de quien sea que le gusten los autos 100% recomendable así que comprenlo en el Persa Bio Bio o en cualquier lugar donde se les ocurra y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor cuando vean este video comenten pinche me gusta y suscríbanse soy TFCOYOTEF1 adiós camifuera chao